Recibimos aquí en la ciudad al doctor Miguel Ibarlucia y a Susana Sufredini, quienes son del movimiento socialista aquí de Tandil. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, nos enterábamos que ya obviamente año político, ya se han empezado a mover todas las fichas y que el socialismo de Tandil iba a respaldar a una figura que si bien no está totalmente lanzada, pero... Coquetea. Está ahí nomás, que es Roberto Lavañez. ¿Es así por qué? Es así, Miguel Lipschitz, que es el gobernador de Santa Fe, presidente del partido, lo llamó a Lavaña, lo convocó a liderar algo que podemos llamar un pacto, un acuerdo, una alianza frente a lo que le gusta decir, nacional, para poder generar una nueva alternativa en el país que nos saque de esto que estamos. Y no volvamos cuatro años atrás. Es decir, que se unan, realmente todos los argentinos, que no queremos ni este modelo que ha demostrado su fracaso, o sea, de políticas recesivas, de políticas de ajuste permanente, de no promoción realmente de la industria, y que ha terminado produciendo este estado recesivo que no se levanta, no levanta, porque no es que, bueno, hacemos esto y después despegamos. No, continúa. Y, por otro lado, no volver hacia cuatro años atrás, que el país tampoco iba por ningún lado. Entonces, generó una tercera alternativa, no tener Macri, Cristina, Fernández de Kirchner como la dosa alternativa, sino convocó a una persona que siempre ha sido muy abierta, Lavaña llama a un acuerdo entre los principales movimientos políticos argentinos y referentes. Él fue ministro en su momento de Raúl Alfonsín, o secretario de Comercio Exterior, fue ministro de Igualde, de Kirchner, era una persona prestigiada, es una persona... Incluso fue con un radical en la fórmula en el año 2007, a la fórmula con Morales, con el gobernador de Tucumán. Es decir, que no es un personaje que quede pegado a un partidismo, si bien es la extracción peronista, y pensamos que él puede aglutinar a muchísima gente para crear una alternativa que nos permita evitar estas dos en las cuales estamos... Ahora, Lavaña se ha reunido con referentes de diferentes partidos políticos, aún hasta un Maza que ahora también coquetea en acercarse a la expresidenta. ¿Cómo lo ven a eso? Yo no creo que Maza coquetee, yo creo que los otros... No, no, Lavaña, Lavaña. No, no, Maza no coquetea, perdón, Lavaña no coquetea con Cristina, no, por nada. No, no, pero lo ha llamado a Maza. Pero Maza, a mí me parece que los que coquetean con Maza son los de Cristina, o de Unidad Ciudadana, que hablan de la unión de todo el peronismo, porque saben que sin esos referentes no llegan. Entonces, bueno, antes se pelearon a mil, y entonces ellos se están llamando a Maza. Pero yo no he visto que Maza, más allá de por ahí algún silencio, que yo algún juego político, porque creo que Maza lo que está esperando es en el momento de negociar con Lavaña. Mantiene su candidatura por ahí para negociar en otro momento, algo que es común en política. Pero no creo que Maza termine porque sería el fin de su carrera política. Ustedes plantean la tercera posición. La tercera posición. La tercera posición. Ahora, el gobierno, mi pregunta es, ¿podrá darse, podrá tener peso? Al gobierno le sirve esta polarización que se genera entre Macri y Cristina. Le sirve, lo utiliza, fomenta la candidatura de Cristina, aunque no sea viva voz. ¿Qué posibilidades hay en esta pelea de elefantes? Antes, tal vez soy un poco grandilocuente para el ejemplo, de que pueda entrar un tercero, aunque sea Lavaña. Y también, digamos, hay un manejo mediático que conviene a estas dos grandes figuras. A eso me refiero. Que captan el total de los votos. Pero creemos que hay una franja del electorado, es decir, de un 30%, que no es ni oficialista, ni tampoco kirchnerista, que está buscando un candidato, que está buscando un candidato dentro de ese amplio espectro del tercer candidato. Es decir, hay gente que ya no quiere la polarización, que te dice, bueno, como nos conocen por ahí, por el partido, queremos salir de la grieta, que creemos que también está destruyendo el juego político, porque no se transforma más que en un juego de figuras que compiten entre sí, que se acusan mutuamente, y se está perdiendo, digamos, el verdadero debate. En ir más lejos, las declaraciones de Carrió sobre por qué no votar a Lavaña. Es decir, es terrible el deterioro político de lo que fue Carrió en su momento, ¿no? Es decir, no votar a una persona porque usa soquetes. Es terrible. No, yo escuché, pero fue una chanza. Fue una chanza como para... El deterioro como argumento, digamos, cuando ella tendría otros argumentos si los busca. Pero creo que estamos cayendo hasta desde el juego político también. Es bueno insertar una tercera figura en esta competencia que no beneficia a nadie. Hoy, siguiendo hablando de este coqueteo que todos quieren acercarse a Lavaña, hasta el propio Tinelli se va a reunir. Sí. ¿Cómo lo ven? A mí no me gusta Tinelli por su programa y por la fetichización de la mujer, básicamente, que la hacía siempre en su programa. Yo en realidad lo vi muy poco, pero bueno, creo que él simplemente se ha acercado, pero no significa nada más que eso. Se habrá acercado para... Hoy se ha juntado. Sí, bueno, pero no, no, no. Espero que no sea candidato a nada. Aparte yo creo que Lavaña va a ir con... Por ahí para abajo con distintas listas, ¿no? Por ahí no unificadas. Pero puede ser un candidato de consenso y bueno, por ahí para diputados o para concejales, intendentes, los distintos sectores que lo apoyan pueden ir separados. Si Tinelli quiere armar su lista, que lo haga. Nosotros no, 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 obviamente no. Si fuera Susana Jiménez no tendrías de qué... ¡Claro! No tendrías de qué... Bueno, eso es distinta. Es distinta. Mostraría la foto, diría... Digamos, lea a la audiencia porque por ahí no... Ya tenemos la foto. No todos se acuerdan, pero... Miguel Iván Lucía ganó en el juego, el imbatible era... El imbatible, varias veces. Dos veces. Dos veces. Así es, claro, si fuera Susana la foto es cierta. Ya la tenemos en el partido. Pero me parece que Susana está más cerca de Macri, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. En este caso guardaremos la foto. Vamos a seguir en el próximo bloque. Hablaremos de este tema y hablaremos también del Partido Socialista aquí en Tandil. Así como lo hace Polino a nivel nacional, realizan un relevamiento de precios todos los meses. Pero vamos a charlar un poquito de esto también. Estamos con el doctor Miguel Iván Lucía, con Susana Zufredini del socialismo tandilense que salieron abiertamente a decir respaldamos a La Baña como futuro candidato a presidente. Y en este marco, ¿cómo se movilizan ustedes aquí en Tandil? Como para, bueno, no sé si todos adherirán a la idea, supongo que algunos más, otros menos. Pero en función de esto, bueno, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se reagrupan o se rearman? No, no, bueno, esto lo que hemos hecho acá, pues, llevando la iniciativa nacional del partido. Estamos todos de acuerdo dentro del partido. Y este es el primer paso, digamos, por lo menos hacerlo público y dar a conocer los motivos por los cuales, ¿no? ¿Es una figura que estaba ahí como un poco guardada y ahora sale, se reflota por todo su camino recorrido? Puede ser, sí. Yo digo que es el único Ministro de Economía exitoso que yo conozco desde que nací. Bueno, 60 años, yo no conozco otro Ministro de Economía que pudo mejorar la inversión, que pudo mejorar el mercado interno, aumentar el empleo, eliminó todas las cuasimonedas. ¿Ustedes se acuerdan de toda la cantidad de los patacones de bonos bocanflor que había? Posicionó mejor a la Argentina en el mundo, fuimos saliendo. Es cierto que tuvo circunstancias favorables que por ahí ahora no se repiten. Bueno, en ese momento la Argentina no paga la deuda externa. Bueno, perdón, renunció cuando, a ver, su debacle, entre comillas, es decir, su... Empezó a irse, claro, su salida empezó cuando él, en pleno gobierno de Kirchner, denunció carterización de la obra pública. Claro, es que renunció... Que hoy estamos... No estamos en un lado con el capitalismo de amigos, ¿no? O sea, tratar de crear... Tiene que enfrentarse a... Sí, 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 tal cual. Aparte, él no era un obsecuente, porque me acuerdo yo la campaña del 2005, cuando, bueno, Dualde lo había apoyado a Kirchner, y después ellos hacen la campaña del 2005 en contra de Chichi Dualde, en la campaña de Senador del 2005, que va a Cristina y candidata, y él no se pliega a las cosas que en ese momento dijo Cristina, que habló de mafiosos, que se yo, porque él había sido presidente, digo, ministro de Dualde, y él más tuvo una distancia, y eso creo que Kirchner no lo soportó. Claro. Terminó la campaña y se acabó su relación con Lavagna, porque Lavagna tuvo, por lo menos, la dignidad de haber sido presidente, perdón, ministro de Economía de Dualde y no sumarse a eso. Miguel, otra cosa así de rebeldía contra Kirchner era, pese a la negativa nacional, él iba al coloquio de IDEA, iba igual, o sea, que no lo dejaban, digo, que representaba la oposición en el gobierno de Kirchner, un coloquio de IDEA, bueno, que se hace habitualmente en Mar del Plata, ¿no? Entiendo que sí, eso no me acuerdo los detalles, pero entiendo que sí, pero tuvo autonomía, y bueno, y denunció el capitalismo de amigos, porque Kirchner le hablaba de crear una burguesía nacional, pero ahora sabemos cuáles eran los métodos, ¿no? A través de la obra pública y de quedarse con una tajada de la obra pública para financiar, por ejemplo, a Cristóbal López. Una tajada grande. Sí, una tajada inmensa, que al final ha terminado teniendo un canal de televisión y un montón de inversiones con la plata de todos nosotros. Entonces, realmente en eso estuvo. Ahora, algunos dicen, bueno, no lo denunció, y quizá no tenía las pruebas, porque vos a veces te das cuenta de cosas que pasan, pero no tenés las pruebas concretas. Eso es concretamente lo que Lilita decía los otros días en el programa, bueno, que si bien lo denunció mediáticamente, no lo hizo en la justicia. A veces vos te das cuenta, porque hay un montón de indicios, pero no tenés la forma de probarlo. Lilita, como diputada, tiene fueros, bueno, ella denuncia, denuncia, denuncia. Algunas veces le ha acertado muchas cosas, hay que reconocerlo, y otras muchas denuncias que hizo nunca jamás aprobar. Hay otra cuestión buscándole el pelo al huevo. Fenómeno, buen ministro de Economía, pero de ahí a ser presidente, ¿tiene la capacidad para hacerlo? Porque, en definitiva, se supone que, excepto en algunos gobiernos que acabamos de mencionar, la economía la maneja el ministro de Economía y no el presidente. Tiene su hijo que es economista. Puede decir que va a ser el ministro de Economía. Más difícil de echarlo si la cosa es normal, ¿no? Mirá, yo creo que sí, para presidente está, sí, le sobra, creo que le sobra. Vos lo que escuchás hablar es un hombre absolutamente solvente, centrado y no tiene un discurso de odio, que eso es muy importante. Tampoco hace un discurso New Age School de Macri, que promete, promete y todo es ilusión y no pasa nada. Me parece que tiene un discurso racional, lógico, es una persona que lo ha mostrado. Yo no soy peronista, soy un partido socialista, pero sin embargo, creo que fue el mejor ministro de Economía y que es una persona que hay que apoyarlo. Y, lo que sí, hay que armar todo detrás una alianza política que lleva adelante y solvente esto, ¿no? Que alguna vez el país lo tiene que hacer, además en todos los países que han salido de crisis. ¿Cómo se ven en lo local? ¿En alianza con quién? No, no, no sé. Todavía no hemos hablado nada, nuestros aliados... No necesariamente tenemos que ir a la misma lista, ni en el local. No necesariamente tenemos que ir de arriba a abajo en la misma lista, no, eso no es necesario. Bien. Esto no nos preocupa esto en este momento, no estamos pensando en eso, estamos pensando en el país. Estamos pensando que el país puede estar a las puertas de una gran crisis, porque esta carrera ante el dólar y las tasas puede terminar muy mal. Hoy lo sostiene el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario nos presta plata que hay que devolver, ¿eh? No es que me piden 10.000 millones de dólares y un regalito. Esto, algún día hay que devolverlo y van a devolver nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, hay que parar esto. Yo me acuerdo perfectamente en el 89, ya para esta época del año, ya estábamos en esta situación. Espero que no volvamos a lo mismo, no me gusta ser el armista, pero hoy... Por un lado, este gobierno no la acierta. Y por otro lado, la posibilidad de un triunfo de Cristina genera en los operadores financieros, o sea, en los que invierten en los mercados, un gran pánico y termina esta tendencia a irse al dólar. Entonces subimos la tasa para que no se volviera el dólar y enudamos más al país. Entonces, yo justamente creo que si surge una candidatura alternativa, racional, que no sea la de Cristina, que es volver a un fracaso, esto se puede parar y se puede tranquilizar y podamos tener un año en paz. Cortito, tema... ¿Cómo estamos con el tema del relevamiento de precios que ustedes hacen acá en Tandil? Bueno, es parte de lo que hablábamos recién. Llevamos en lo que va de 2019, o sea, medimos solamente dos meses, casi el 10% de aumento en la canasta básica. ¿10% en lo que va del año? Sí, 3,5 y 6,11. Primero y febrero. Seis con 11 en febrero y dos meses, 6% y llevamos casi un 6%. En Tandil siempre es mucho más alto, digo, en otros lados es 3,3 y algo. Bueno, esos índices son completos, los nuestros canales, ¿no? Son 40 productos, los que da, por ejemplo, el índex son mucho más productos, ¿no? Y obviamente, como es lo que más se consume, es lo que más aumenta también, digamos. El precio por ahí de la indumentaria u otras cosas que la gente prescinde con más facilidad, obviamente que van a ser más reticentes al aumento. Bueno, sigan ustedes relevando, porque recordamos que se relevan. Los mismos productos que son 30 y... Ahora son 40. 40. Mismos productos en los mismos supermercados, entonces, ¿cómo se reparten? ¿Vos, Susana, cuántos vas? Yo voy a las dos Marías. Vos vas a las dos Marías. ¿Cada uno tiene un supermercado? Exacto, porque es la forma también de controlar el mercado. Si no, te equivocás con las marcas. O sea, cada uno va a un... Cada uno va a un mercado y siempre con la lista del mes anterior, entonces... ¿Y nadie le dice nada que están tomando notas? No, ya nos conocen. Claro, ya saben. Ahí vino ese pedazo. Pase, no, no van dictando los precios. Claro, claro. Se corren el carrillo, miren, miren. Bueno, buen trabajo. Hacen que nos da una referencia de lo que pasa puntualmente en Tandil, ¿no? Exactamente, exactamente. Chicos, agradecerles mucho y, bueno, como siempre, permanentes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Susana Sufredini y el doctor Miguel Ibarlucia charlando con nosotros. Y especialmente del apoyo que el socialismo de Tandil le va a dar a La Baña. Gracias.